Música Permitir que el gobierno, que la labor del gobierno sea mucho más accesible a los ciudadanos y mucho más transparente, de forma que ellos puedan acceder a lo que hace el gobierno, a cómo lo hace y a los datos que el gobierno genera. Música Actualmente la mayoría de los ciudadanos se dirigen a nosotros a través de las redes sociales, a través de las cuales nos plantean preguntas de tú a tú y eso es un cambio yo creo que bastante notable. Música Fundamentalmente haciéndose más cercano y más transparente de cara a los ciudadanos y explicando mejor por qué motivos se toman las decisiones. Música Música